¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo también te quiero! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Cuál es el palo, eh! ¡Cuál es el palo, eh! ¡Va! 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 ¡Oh! ¡No me te quería pida, cabrón! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Que te fusilo, eh! ¡Que te mando para Caracas, eh! ¡Vamos, salva! ¡Va! 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 ¡No me revientas la gente, cabrón! ¡No me revientas la gente, eh! ¡No me revientas la gente! ¡Va! ¡Vamos, salva! ¡Hostia! ¡Este año viene, eh! ¡Ay! ¡La leche, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, figura! ¡Va! ¡Vas bien, vas bien! ¡Vas bien, vas bien! ¡Vas bien, tío! ¡No se ha jodido bastante! ¡No te jodes encima, dices! ¡Anda! ¡Sí, porque los kilos no, eh! ¡No, no, no! ¡Tú tranquilo que los kilos no! ¡Está bien cuidado! ¡Va! 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 Gracias.